Sabes que, que esto merece una oportunidad, pero eres campeonado de este galo Como esta Chico de la Palabra? Así me gusta que hay adicto por tu banal, el de mi antes Y el de la gran nación de la Palabra Chico Me están mandando el perdón por mi Dios, se lo han demorado que tengo ganas a mi idioma Pero no, no, no se le hagan nada chicos Oye, pero por todo, ya me han dicho, que me iban a enfrentar a los mejores, a los mejores grupos, a los que vendían la gama Pero el día de hoy, solamente me conté, por los mayas, esto de crucero esta chica Así es chicos, para que tu tengas la oportunidad, de tener un campeonato, primero no tienes que ganar a los campeones de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!